Estas viendo Justo en el Blanco 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 Canto, le canto, le canto, le canto al cielo Canto, le canto, le canto, le canto al sol Y canto, le canto, le canto, le canto al viento Canto, le canto, le canto, le canto a Dios Canto, le canto, le canto, le canto al cielo Canto, le canto, le canto, le canto al sol Canto, le canto, le canto, le canto al viento Canto, le canto, le canto, le canto a Dios Canto, le canto, le canto, le canto a Dios Ya vuelve justo en el blanco